Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo conquistar las personas a pensar en de tu manera? Y en esta última parte tenemos, ¿Cómo cambiar las personas sin ofenderlas? Y en el primer tópico de este capítulo, Deo dice, Si estás obligado a descubrir errores, esta es la manera de empezar. Y Deo dice que, si tienes que corregir a alguien, haz después de reconocer algo bueno que esta persona hace. Si tienes que dar una corrección, si tienes que apuntar un error, antes de decir sobre el error, habla de algo bueno que esta persona ha hecho o que esta persona hace. Él comenta que cuando tú vas a afeitarte, antes de pasar la navaja, tú pasas una toalla mojada o tú pasas una crema. ¿Qué quiere decir Deo Carnegie con esta metáfora? Que antes de corregir, tenemos que reconocer algo bueno. La persona va a recibir la corrección mucho mejor cuando sabe que tú admiras por alguna otra cosa buena que esta persona hace. Deo dice, Empezar con una apreciación es lo mismo que el dentista hace cuando empieza un trabajo con un anestésico. El paciente recea, pero el anestésico es cierto, nada de dolor. Por lo tanto, un líder debe utilizar el principio uno. Empezar con una apreciación sincera. ¿Quieres corregir a alguien? Empieza con una apreciación. ¿Cómo tú haces para corregir a alguien de tu familia? ¿Qué tú haces para corregir a alguien de tu trabajo? Comenta acá. Muchas gracias. Soy Felipe Gigi. Nos vemos en la próxima clase. Llamar indirectamente la atención para los errores cometidos genera un efecto maravilloso en personas sensibles. Música 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 Música